Soy demasiado estricta, demasiado cuadrada, demasiado cerrada con algunas culturas. Que sé que puedo hacer las cosas bien, que he dedicado mi vida a esto y que hago tanto a Venezuela como se ama a un hijo. Para lograr un cambio positivo del país se necesita cambiar de sistema. Solamente apoyaría el que me gane en primaria. Si yo creyera en este momento que hay una mejor opción que yo, no sería candidata, estaría apoyando a otro candidato. Las inhabilitaciones son inconstitucionales. O sea, que ellos pueden seguir participando. Ellos pueden seguir participando. El tema es por quién vota la gente. Ya no es un tema de los candidatos, sino del voto ciudadano. Mira, la verdad, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y es un tema que me preocupa, porque la verdad es que yo no tengo plata. Yo ando por tierra, en una camioneta vieja, arriesgando la vida. Incluso la de mi hijo, que viaja conmigo, la del equipo voluntario que me acompaña. El equipo que me acompaña son chamos que trabajan, que hacen otra cosa, que viven de otra cosa y que con mucho amor nos acompañan en esto. Mira, usted ha dicho en varias entrevistas que de llegar a ser presidente, su primer medida es liberar a los presos políticos. ¿Por qué cree que esto es más importante que los problemas económicos y sociales? Es que, ¿quién dijo que son excluyentes? Liberar a los presos políticos te lleva un minuto, que es la firma del decreto. Por cierto, los presos políticos están en una condición de vulnerabilidad bastante especial. Pero es que, ¿quién dijo que son excluyentes las cosas? Usted puede estar firmando el decreto de libertad de los presos políticos, que te repito, bueno, en mi caso, firmar Delsa Solor se lo lleva, lo que acabo de decir, tres segundos, cuatro segundos, ya, y seguir gobernando. Y se lo lleva a tomar la decisión de que esta sea una primera medida. Que es que, ¿cómo puede avanzar una nación si tienes prisioneros políticos? ¿Alguien puede estar tranquilo en su conciencia? A ver, si yo soy presidente de la república mañana y los presos políticos siguen estando en las cárceles, entonces yo paso a ser carcelera de los presos políticos. Y yo no quiero presos políticos en mi gobierno. ¿En caso de ser presidenta, ¿dolarizaría Venezuela o sigue apostando por el bolivar? Cuando yo sea presidente tengo que estabilizar la economía. El problema no es dolarizar a Venezuela. El problema es estabilizar la economía para que la moneda tenga valor. De ganar la presidencia, ¿qué acciones tomaría contra los responsables en la crisis económica y social que vive actualmente en Venezuela? Todo aquel que haya cometido un delito tiene que responder a la justicia. Todo. De ser presidente, ¿qué acciones tomaría en el Estado? ¿Cuáles serían los principales? A ver, lo primero, los grupos irregulares no pueden seguir actuando bajo el amparo del Estado. No pueden. Ellos están allí porque están bajo el amparo del Estado. En todo el Estado de Táchira, en todo el país, hay hasta pistas ilegales a través de las cuales fluye la droga. Más del 50% de la droga que llega a Europa viene desde Venezuela. Y eso hay que resolverlo. Eso nada más se puede resolver si ya tú no tienes un arcoestado. ¿Usted, como madre venezolana, qué le diría a esas mujeres que vieron partir a sus hijos? ¿Hay esperanza de que vuelvan? Yo aspiro a ser la esperanza para que los hijos de Venezuela vuelvan. Mi hijo vive aquí, ahí está. Y yo no quiero que se vayan. Él va a estudiar en la universidad en unos meses aquí. Y mi objetivo es que cada madre pueda tener a su muchacho aquí. Al final del día, el WhatsApp no te abraza. El WhatsApp no te... Te puede pedir la bendición, pero tú no la sientes. El WhatsApp no tiene olor. Y yo quiero ese olor a Venezuela, que solamente lo tenemos aquí. Y yo quiero ese olor a Venezuela, que solamente lo tenemos aquí.